Amor, amor, amor Saldré a buscar al amor Con las uñas, con los dientes Saldré a buscar al amor Que no sea indiferente Saldré a buscar al amor A ese amor que a mí me quiere Porque yo quiero ese amor Aunque me cueste amor ser ese amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarse adonde quieras Saldré a buscarse amor aunque no quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras Saldré a buscar al amor, porque me queda terrenura Saldré a buscar al amor, con un poco de aventura Saldré a buscar al amor, por ese amor que siendo tierno Tiene la fuerza del mar, y la furia de los vientos, es amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor